La Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su Aprovechamiento Sostenible del Pueblo Tico tuvo un apoyo unánime por parte de los diputados. Este proyecto fue destacado por el legislador de Pérez Celedón, Ariel Robles. Se votó en primer debate de forma unánima el proyecto para la reactivación de la flota atunera. Es un proyecto que tiene gran importancia para las comunidades costeras. Representa una oportunidad de reactivación económica para estas regiones tan olvidadas. Es una oportunidad para que se generen formas de economía sustentable, además de una economía más solidaria en la que sea posible que diferentes organizaciones y sectores accedan al atún. Robles fue claro que el proyecto tiene importantes elementos que va a favorecer a las zonas costeras. Tiene grandes avances en materia de cómo se desplazan 80 millas los barcos pesqueros para que otros pequeños barcos de carácter más de pequeña y mediana escala puedan acceder al atún con diferentes actividades de pesquería. Permite además que se actualicen los cánones. Hoy en día es una injusticia lo que se paga por los cánones de atún. Es un regalo del atún lo que tenemos en nuestro país. Y desde hace muchos años hemos venido insistiendo en nuestro partido que no puede ser que eso pase, que siga pasando. Este proyecto permita actualizar los cánones y que se pague también un precio más justo. Tras la aprobación en primer debate, ahora el legislador espera un apoyo similar para convertirlo la próxima semana en ley de la república. Estamos a las puertas de que se vote en segundo debate a partir de un consenso muy amplio con todas las fuerzas políticas. Y eso nos llena de mucha alegría, mucha motivación. Esperamos que el próximo lunes podamos ya tener este segundo debate que se vuelva ley de la república, el proyecto de la atún. El proyecto indica que se declara el recurso atunero como recurso estratégico para el desarrollo nacional y su obtención por embarcaciones nacionales para el mercado costarricense, su industrialización o su exportación fresco o congelado o por embarcaciones extranjeras para su industrialización por plantas de conserva nacional.